Primero solo con la tocadita se queda uno, ahora este hombre también va a usar. Ah, lo borra después, va. No, hay problema. ¡Ey, Colocho! ¡Ey, aquí a este lado! ¡Colocho, que sea para acá! ¡Aquí tiene lejos, dice! ¡Aquí dice! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aquí dice! ¡Ve! ¡Ay, ahí es que se hagan, dice! ¡Vaya, por sí! ¡Nunca faltan los mirones! ¡Vaya, Colocho! ¡Colocho! ¡Vaya, a ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡El peso negro quería que le hiciera! ¡El peso negro! ¡El peso negro quería que le hiciera! ¡Le va a tirar un pedo! ¡El peso negro! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, Dimaño! ¡Ah! ¡Tírese un pedo! ¡Para que... ¡Para que lo... ¡Hasta la gente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vaya, mira! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, está bien acararado! ¡Algo, algo! ¡Algo, algo! ¡Vaya, vaya! ¡Tope la colocho! ¡Ay, mi hijo me mandó y me guí! ¡Agua, agua, agua! ¡Tope la colocho! ¡Abrásela, mi hermano! ¡Abrásela! 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 ¡¡Abrásela, mi hermano! ¡Abrásela! ¡Abrásela! ¡Abrásela!